Bienvenidos, estamos con Gustavo Munguas, uno de los mejores arqueros en la historia nacional. ¿Cómo estás Gustavo? Gracias por seguirnos en los estrés. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. El fin de la recuperación de la elección que he tenido, por suerte me siento muy bien y bueno, con ganas de estar en la orden del cuerpo técnico. Estábamos hablando antes de empezar la entrevista justamente de la elección que tenés y que dentro de poco probablemente pueda superar. Teniendo en cuenta que tenés 37 años y una larga experiencia nacional e internacional, ¿cómo vivís las lesiones? Porque no tenés mucha experiencia. Sí, es un poco como tú decís, la verdad que gracias a Dios en mi carrera no he tenido ganas de lesiones, a no ser en momentos puntuales, pero bueno, tengo muy pocas experiencias en las personas de lesiones y a veces hasta uno mismo es difícil evaluarse, ¿no? De cuándo estás y cuándo no está, porque son lesiones totalmente nuevas. Pero bueno, acá tengo la verdad, ¿no? Una persona espectacular que es Walter Ferreira, justo con Canimales, y Diego, con el cuerpo medio, por supuesto, y han hecho un trabajo por mí espectacular y bueno, yo me ha creído mucho también por lo que me va haciendo obviamente que Walter y Quilopenh va comentando sobre la elección. Claro. Y para que la gente sepa, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo hoy? ¿Qué es lo que dices para ver respecto a tu cuesta? No, la opción ha sido muy buena, él la ve muy bien, pero bueno, este tipo de elecciones, que este le ha seguido muy cuidadoso en el entrenamiento, en una jugada, o poner a proceder, yo creo que no queremos. Pero yo creo que él va muy bien y espero estar en la orden para definir una manera con los problemas, ¿no?